Música Dicen que amor es Las caricias que te ha de gustar Amor es Sentimiento que yo te he de dar Porque amor es Un algo muy profundo Tan grande en este mundo Y tu tienes que dar Música Amor es Sentimiento que te ha de gustar Amor es Las caricias que yo te he de dar Porque amor es Un algo muy profundo Tan grande en este mundo Y tu tienes que dar Música Amor es Un algo profundo Que todos en el mundo Tenemos que dar Música Es el pan de la vida Que poco sabe sudar Si no tienes sentimiento Amor no podrás crear Amor es Un algo profundo Que todos en el mundo Que todos en el mundo Tenemos que dar Música Oye Tenemos que dar amor Para poder recibirlo Amor es la cosa divina Que le ha dado Dios al mundo Amor es Amor es Un algo profundo Que todos en el mundo Tenemos que dar Música Pero que lindo es ser amor Para ti Música Música Lleva Música Lleva Amor es Amor es Un algo profundo Que todos en el mundo Tenemos que dar Música Tenemos que dar las manos Para vivir mejor Porque la vida está dura Hay que abrir el corazón Amor es Un algo profundo Que todos en el mundo Tenemos que dar Música Todo es amor Amor es Amor es el mío Es el bueno Y lo entrego con cariño A la mujer que yo quiero tú Amor es Un algo profundo Que todos en el mundo tenemos que dar Y el que no lo ve está perdido Y que es el amor